Únicamente contra la obra de Schelling, eso es una falta de respeto, y dijo lo mío en lo absoluto. Y utilizó esas mismas palabras, sordamente, entonces discúlpeme, la actitud de Hegel no fue la más ética con un compañero. No se refiraba a la monía en esa época en Alemania, ni menos en el pensamiento. Había una puja por el dominio de la verdad, y eso no es ético. ¿No me están ustedes interpretando que lo estoy haciendo en una oncología de Hegel o algo correcto? Espero que lo estoy haciendo, que estamos en un tiempo moderno, así que les sugeriría una película un poco más acorde a los tiempos de información con lo que vivimos, señor. En primer lugar, me acerbo el derecho de citar al pensador que prefiera. Yo coincido con ustedes en este sentido, con respecto a la actitud en general de Occidente, pero me parece que usted tortura mis palabras y me hace decir cosas que yo no dije. Sí, yo lo que estoy diciendo, como hacía un contemporáneo de Schopenhauer, lo que estoy diciendo es, en torno a la pregunta de Raúl, digamos, de esta influencia de la India que muy bien recoge Robert, hay un ambiente en el cual se forma Arthur Schopenhauer, y es una puerta que Kant dejó abierta este interés por el orientalismo. Yo digo eso, de ahí a cualquier apología de cualquier pensador contemporáneo, bueno, ya no corro por mi cuenta. Igual no me parece que fuera el centro de la función, ¿no? No, pero es interesante. Sin duda. Estamos hablando de pensadores que leen a pensadores, estamos hablando de interpretaciones. Las omisiones en la historia, señores, no son inocentes. Así que, si alguien no le citó, debe haber alguna razón, pragmática, utilitaria... Sin duda. Sin duda. Yo coincido con Fernando. Bueno, habría que hacer alguna precisión hermenéutica. Cuando Hegel dice que lo racional es lo real y lo real es lo racional, no está hablando de un racionalismo como tal, sino de una búsqueda de comprender la realidad. Y la realidad es lo determinante, dialécticamente. ¿Por qué? Porque donde lo real no está, en la percepción filosófica, no hay racionalidad posible. Entonces, dialécticamente, lo real es el movimiento. Entonces, allí, ¿cuál es lo importante? La concepción del devenir en la filosofía. Somos parte de un devenir en permanente movimiento. Cambio. Esa es una de las aportaciones fundamentales de Hegel. Ahora bien, la lectura acerca de la voluntad como representación ha pasado por filtro más científico, como, por ejemplo, de Freud. Incluso, hasta los actuales psicoanalistas. ¿Cómo entendemos lo que es la voluntad? Y allí hay que acudir a Freud. La voluntad no es simplemente la idea o la fuerza anímica que viene del cuerpo. Había sido que era una cosa mucho más sencilla poder definir la voluntad. La voluntad nace y se mantiene según el deseo. Nace el deseo y el deseo es el fuego que mantiene la voluntad. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo de Diotar sobre el entusiasmo y todo el libro gira sobre Kant y retoma justamente la estética trascendental, donde lo sensible es lo permanente. Ahora bien, un poco respecto a Robert Paule, de repente cabe decir que hoy es tan actual porque no estamos viviendo una época donde lo absurdo está predominando y podemos ser racionalistas en el sentido de tener una visión optimista incluso de la razón y no precisamente como decía Schopenhauer la negación de lo racional por un mundo donde el camino es una escarpada subida que nunca termina. Ahí de repente hoy la validez es Schopenhauer y su crítica acá. Hay que interesante un apegar como decía Freud en su ambiedicto Gilles Deleuze y Félix Guattari hablan un poco del deseo en torno a esto que explicabas del utilitarismo que dice que somos máquinas deseantes porque está construida esta repetición de una manera en la que el deseo trae dentro de sí misma implícita la carencia entonces por eso es que hay sufrimiento porque desear es tratar de llenar algo que ya está vacío en nosotros y ahí es como hablar un poco de alguna creencia también porque hay un constructo porque si hablamos de razón hablamos de lenguaje sí razón si hablamos de intuición tal vez podremos acercarnos un poco a la realidad entonces ahí es más interesante la intuición que traen y que tenían un poco creo que los románticos no tenían claro hay una puesta fuerte de parte de los románticos por la intuición antes que por el pensamiento eso Bersong va a hablar muchísimo de eso es súper interesante y los franceses también van a tomar esta parte y toman la estética mucho y más vincula muchísimo la filosofía y el arte claro porque el artista o el místico antes que apelar antes que nada al pensamiento apela a la intuición por eso el artista a veces siente un gozo enorme que no puede explicar así que recurre al arte para expresarlo porque no puede explicarlo con un discurso filosófico ahora los pensadores románticos de esa línea romántica de alguna u otra manera plantean que hay que hacer el intento de explicar eso que intuimos por supuesto utilizando el pensamiento entonces surge una filosofía con un perfil romántico que hasta hoy persiste a mi me parece que el componismo es una manera actualizada de ese brote romántico que se dio a finales del siglo XVIII yo tengo una posición respecto al popular como cito Raúl respecto a haber más el postmodernismo es una posición políticamente conservadora de ese punto de vista incluso lleva a la filosofía actual a lo que Darío al comienzo habló y yo diría a la opacidad de la filosofía el problema el problema es que ese pensamiento débil que acepta la diferencia hace una ruptura con la evolución de la ciencia y ahí hoy es fundamental la epistemología como aporte de la filosofía al conocimiento científico como crítica como representación y fundamentalmente como superación que consideró que especialmente las ciencias sociales han servido para dominar al ser humano no para buscar la verdad científica ha servido como un instrumento de dominación especialmente la ciencia humana la ciencia social ¿qué es lo que hace que tal que hace que todo eso ¿qué es eso? no eso debe de que la forma de ah de la casa correctamente la cosa eso también dicen de Les Guattari en su antiedipo que el psicoanálisis fue interesante al principio y después todo se limitó se redujo a esa condición de lo edípico entonces la gente solo tenía complejo edipo ahí se resolvía quiénes somos entonces abren un poco el espectro hay que abrir el debate para mí es importante una filosofía interesante es la que pueda integrar no podemos vivir en espaldas orientes son la mitad del mundo entonces el pensamiento ¿qué es? Lacan supera eso Lacan supera eso Jung con la sombra muy interesante Jung también cuando toma el bardo torol Jung toma la sabiduría de Oriente y lo asume para un occidental es dificilísimo imagínense nosotros vemos un rito estamos llenos de sesgos de preciosos en mente ahí está el pragmatismo y todas las instituciones que iría a fútbol haciendo su trabajo entonces nos hemos yo no sé si evolucionamos nos adaptamos esto es una adaptación no una evolución ¿por qué estamos retrocediendo? como dijo el profesor vuelven a lo romántico y porque no hay respuestas tal vez no sé si la ciencia es la respuesta o si lo científico como ha estado dado es su auge hay que cuestionar como dice Popper falsar las teorías de vez en cuando la teoría perdón aquí viene una mano titubeante no sé si está levantando la mano o compañera no no acá si me queda no sabía si le estaba pidiendo la palabra por eso adelante tenía una consulta creo que desde la antigüedad en la ética de las virtudes y el desarrollo posterior del cristianismo el sufrimiento no es un elemento necesariamente negativo no es necesariamente algo negativo sino incluso algo que puede servir para desarrollar cualidades positivas y en Kant es un elemento neutro en el cumplimiento del deber uno sufre porque no siempre está implicado con lo que uno quiera hacer entonces ahí existe una crítica que tenga Schopenhauer a la visión cristiana y kantiana del sufrimiento una crítica la visión cristiana y kantiana del sufrimiento sí porque no es necesariamente ni mala ni bueno lo que es la ¿por qué Schopenhauer cree que habría que acabar con el sufrimiento? o sea incluso lo que hay que plantear es no es que hay una fórmula para eliminar el sufrimiento pero ¿por qué habría el sufrimiento? no pero ¿por qué no hay una fórmula para eliminar el sufrimiento? si existiera una fórmula para eliminar el sufrimiento ese sería el camino moral y la crítica que le hizo Nietzsche a Schopenhauer tiene que ver con eso para Nietzsche lo que Schopenhauer llamó la negación de la voluntad de vivir tiene que ver con la moral y entonces Nietzsche conectó el pensamiento de Schopenhauer con toda la tradición del occidente y dijo cuando Nietzsche dice Dios está muerto está haciendo también una crítica indirecta a Schopenhauer y es todo su planteamiento que tiene que ver con la negación de la voluntad de vivir interpretado en un sentido moral ahora cuando Schopenhauer habla de mística lo que sostiene es que la base del sufrimiento que es la personalidad del yo el ego sencillamente desaparece no es que se solucionó el problema del sufrimiento desaparecieron las condiciones que hacían posible el sufrimiento los budistas dicen no identificarse con los y ahí está el ego es pura identificación es como un precontrato con la realidad yo soy esto y debo de sostener eso a cualquier precio entonces eso es interesante el yo o sea no hay manera racional de solucionar el problema del sufrimiento no hay salida no hay salida liberación de la bien pero eso es algo mecánico lo que lo que logra la sea la meditación no no pero no disculpamos porque voy a incendiar no todos son mecánicos como algo que vamos a ganar somos casi hijos de las peticiones el habla es la petición o sea ellos dicen que lo que hemos repetido en este devenir nos lleva ahí algo que albedrío o no no lo sé pero nosotros estamos eligiendo cosas y podemos repetir las acciones que podría ser la voluntad de Schopenhauer no se no me animaría a decir eso como para desprogramarnos esas creencias que nos hacen sufrir entonces pero sea la meditación o la oración no te va a asegurar que eso que los orientales de mal liberación no es algo calculable no es algo mecánico simplemente se establecen las condiciones si pasa si pasa si no pasa no pasa no es asal eso tampoco no pero no tiene que ver ni siquiera no tiene que ver ni siquiera con el asar o el determinismo te explico en el bardo torol el libro el libro tibetano de los muertos que le llaman así ¿sabes? bardo significa estado intermedio siempre estamos hablando de la dualidad y hay un estado como una mandorla estamos en un estado intermedio torol significa liberación a través de la audición la música no embalde no produce ese goce estético tan importante del cual hablaron todos los filósofos porque el sonido es vibración y la vibración es de venir un poco para entender eso entonces no es asaloso a eso no más voy si existe un mecanismo lo que no te garantiza es cuando no tiene momento y no tiene que ver con cómo está estructurada nuestra nuestra nuestro pensamiento occidental es difícil para nosotros nuestro pensamiento occidental el tiempo está fuera del tiempo yo no puedo dominar eso que los orientales no existe bueno pero no puedo no puedo manejarlo yo temporalmente ni la meditación ni la oración no puedo decir yo no voy a meditar y no voy a liderar no se trata de eso perder la noción de tiempo justamente porque tiene una convención vos estás en esto que el sol llamaría el momento el presente ya se fue ahí está el devenir ahí está la crisis ya se fue no hay presente dije esto ya dije entonces un poco el tiempo es una convención y el cuerpo la materia es la que nos da esa noción con lo sensible pero hay otra cosa ya me parece suprasensible no sé miles de puede ser con el asiento del alma como diría Descartes con la que podemos conectar con eso pero para eso significa el silencio de otros movidos y por qué digo esto para ser unidad no sé quién dijo uno de ustedes habló de volver a esta unidad porque todo el tiempo nos estamos separando dividiendo capitalizando cada minuto capitalizando cada minuto y disculpen que diga esto hoy día hay enfermedades mentales porque la gente ya estamos en ese mundo esa es la modalidad entonces perdón el tiempo es una convención que hay que replantearse y el tiempo es una cuestión absolutamente filosófica si somos efímeros en teoría entonces es parte del corpus de cuestionamiento de cualquier filosofía perdón lo que quiero decir es que no es banal profe no es banal es importantísimo si rompiéramos con esa convención que es lo que supongo plantea Schopenhauer ¿qué pasaría? ¿cómo? buena pregunta buena pregunta yo no lo sé y en el aporte habla está muy bien todo aporte ah gracias 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 hablando de mañana me tomo el atrevimiento quiero de citarles nuestra actividad de mañana y por qué no el viernes también mañana nos acompañarán Sergio Cáceres con la filosofía de la historia del campo es uno de los grandes tópicos de pensamientos del campo en el sentido de la historia y nos acompaña una vez más Juan Andrés con su propuesta será can la autoridad justa y administraria bueno el horario será el mismo que lidera mañana Raúl y el día viernes nos acompaña bueno lo conocen a Sergio Cáceres más fácil preguntemos si nos conoce a nosotros muy conocido Sergio Cáceres bueno el día viernes nos acompaña un profesor de la Universidad Nacional y también de la Católica lo he visto en el claustro este año una incorporación de la Universidad Ángeles y Garribia con el tema Lucian Goldman una lectura marxista de la filosofía de Kant lo cual es una curiosidad muy interesante y un servidor con la propuesta será Kant el futuro de la metafísica y el de la humanidad será a la misma hora estamos muy agradecidos de compartir este espacio y bien no sé si ustedes bueno nos vemos mañana muchísimas gracias 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 gracias